Muy buenas a todos, desde HapnubisGamer2orda nos encontramos en un nuevo vídeo del Sombras de Guerra Estamos siguiendo a la espada de Galadriel, ¿vale? Hostia, se la ha cargado más rápido que yo, tú Y... estamos siguiéndola porque tenemos que ir a defender a ella la araña Porque los Nazgûl van a por el anillo y no podemos permitir... Uy, ¿eso? Juntos poseen un poder terrorífico Vamos, vamos, vamos Lista, ¿cuánto? Las arañas temen a los Nazgûl Corre más Ella, la araña, tiene el poder del nuevo anillo No me lo recuerdes más Pero por poderoso que sea, los Nazgûl tienen sus propios anillos Vale Cargamos ¿Dónde vas, tío? La única esperanza es la luz de Galadriel Y nos protegerá Pero debo ser yo la que la lleve Vamos, vamos Está huyendo todo el mundo, ¿eh? O sea, ¿pasan de nosotros? ¿Qué haces? No te chiquéis con paredes Por Dios, es igual de estúpido que... Qué estúpida que Gollum está, tío Se pone a hacer zigzag y me empieza a marear y me equivoca de... Me lleva por otro camino y se da la vuelta En fin Bueno, a ver El camino de Yalaraña es aquí Vale, ya estamos, chicos Atención porque en teoría están los 7 Nazgûls aquí Uy, se le ha cargado uno, tú Uy, está jodida, ¿eh? ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen una gema en la cabeza? Vamos, 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 vamos A por ellos Ah, que es cinemática Vale, vale Le va a dar un puño, tú El puño de la luz, elante de la boca Ah, toma por culo Hostia, que mata a mí Vale, vale, vale Vale, está herida Vale, está herida Uy, nos está dando Ha sido muy importante esta alucinación, ¿eh? O sea, esta visión, perdón Nos lo devuelve el anillo Bien, detemos el anillo, por fin Recluta a tu ejército Tu camino quedará claro Claro Vale, tenemos el anillo Por fin Ya estamos No sé si se notará en algo más Aparte de poder crear nuestro propio ejército O simplemente O sea, o nos van a dar unos poderes súper fuertes para luchar y todo eso Debes destruir este anillo Nos pertenece Tu leyenda es cierta, Celebrimbor Este anillo Es distinto Con él podemos derrotar a Sauron Yo mato a los hombres corrompidos por estos anillos No seas uno de ellos Cuando llegue el momento Haré lo que deba hacer Tal vez Aléjate de aquí cuanto puedas Los espectros del anillo regresarán Siempre lo hacen Volveremos a vernos Vale, chicos Tenemos ya por fin El maldito anillo Y ahora ya podemos reclutar nuestros propios ejércitos Mira, Sifil Fortificación de los místicos Nivel 70 Nosotros teníamos nivel 4, creo Algo así, ¿sabes? Cuando era de los gondorianos Vale, nueva fortificación No sé que he puesto No sé qué nombre es O sea, cuál es Creo además que no la ha puesto el nombre todavía Pero no sé por qué me estoy oliendo Que esta va a ser la primera fortificación Que vamos a tener en nuestro poder Así que vamos a disfrutarlo Que es como la gran novedad En realidad De este juego Que puedes tener tus propias fortificaciones Tus propios ejércitos Atacar fortificaciones de otras personas De otros orcos De otras personas online también Vale Vale Oyes ese sonido Es el bosque de Karnan Nada que nos incumba Talion Debemos reclutar un ejército Sí Mira Ese campamento está lleno de guerreros Nuestros guerreros Nuestros guerreros Segundo acto Ascenso al poder Aquí, aquí, aquí Aquí se viene lo bueno chicos A ver Vale Ya podemos jugar Usa el nuevo anillo Para formar tu ejército Dominando orcos Mantén R2 Para moverte con sigilo Y pulsa círculo Para dominar con sigilo A tu objetivo Cuando no estés en sigilo Mantén círculo Para dominar a un orco Mantén Y el otro expulsa Vale Todas las habilidades De absorber salud Ahora dominan Al objetivo Al igual que aturdir A un gusano Nuestras grandes balsas Son el poder del anillo Y el sigilo Debemos procurar Que no nos detecten Hasta que la balanza Se incline a nuestro favor Vale Vamos a Por los arqueros Vale Dominado Vale Perfecto Vale Dominado Al siguiente Vamos para allá Vale Otro más Joder Pues si ya consumimos Con tres soldados Al del señor oscuro Vale Mierda El ejército Al del señor oscuro Vamos Otro más Otro más Tenemos seis Vale El séptimo Nos quedan tres Y ya tenemos todos Vamos Vale Perfecto Ocho Nueve Y diez Los orcos dominados No atacarán A sus antiguos aliados Hasta que pulses Abajo Para activarlos Si entran en combate Los orcos dominados Cercanos Se activarán automáticamente Vale Vale Otro más Vale Detonamos Y boom Vale Vamos a coger este también Why not Y ya está Vale Perfecto Vale Chicos Misión cumplida La caída Uf Nos dan un montón De cosas Muchas monedas Un par de gemas También vamos a necesitar Comandantes Orcos excepcionales Que no sean solo Carne de cañón Pero ¿Qué es este bosque? Los llama No debemos distraernos La prioridad Es construir Un ejército Vale A ver Tenemos aquí todo Un capitán O un caudillo Creo que ha dicho Uf Vale Vamos a hacer la misión esta A ver Iniciamos Iniciamos misión Naturalidad Una estrella Música Te atrae del bosque De Núren Eso respondrá Su llamada Vale No Todavía no Vamos a hacer Primero las otras Vale Aquí Hay una misión Aquí arriba Anillo de poder Aquí estamos El regreso de un anillo Te confiere el poder De dominar a tus enemigos Ya es hora de construir Un ejército Pues si Ya es hora chicos Vamos a construir Ya nuestro propio ejército Ya me he cansado De tu parloteo Bruce Todos estos orcos Serán testigos De tu muerte Siempre te consideré Un optimista ¿Sabes lo que significa eso? Es cuando ante una situación Completamente imposible Te plantas Y dices Ya claro Vamos allá Yo soy exactamente igual A tomar por culo Chaval Le ha arrancado la cabeza Puedes reclutar capitanes Como adeptos Para reclutar un capitán Atácalo hasta quebrantarlo Y después mantén Círculo para dominarlo Vale Vamos a matar a este Vale Perfecto Vamos 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 Ahí 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 Uf Venga Madre mía Cuidado Vale Bien Joder Vamos Vamos Ala Me ha cogido Tú Vamos 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 Que le hemos dejado Congelado Cuidado Uf Cuidado Vamos 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 Ah Casi me mata Vale Ay Me cago en la leche Le dominamos Vamos 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 Ahí estamos Dominado Reclutamos Perfecto Que la sirves Al señor Al señor De la luz Al de la luz Al oscuro Lo mismo da Al final Acabo arrancando espinazos Cosa que me encanta Siempre gano Una excelente incorporación Soy Bruce A partir de ahora Yo seré tu sombra Nadie se te acercará Sin mi autorización Olvídate de mis enemigos Todos ellos Acabarán siguiéndome Si quieres plantar tu bandera En Mordor Clávala bien Cerca hay una fortaleza Gobernada por un troll De dos cabezas Grande como una montaña Y listo como nadie Aunque es normal Teniendo dos cabezas Sauron recibirá el mensaje Si acabas con él Y puede que consigas Una nueva guarida Como parte del trato No vamos a hacerlo solos Reúne a tus tropas Eso está hecho Pero prométeme Que me dejarás Reventarle las cabezas Vale Pues ya tenemos un General ¿No? Eran Estos eran generales Me parece O algo así Y ya tenemos Una parte de un ejército Por lo menos Así que Vamos a cerrar esto Tenemos puntabilidad Bruce Quiero ayudarte a derrotar al señor Y capturar la fortaleza De Nurner Vale Mantén opciones Para ver el ejército Esta región está controlada Por la fortaleza Sharkburs Gobernada por un temible señor Para iniciar la conquista de Mordor Debes asaltarla Y capturarla Aumenta la fuerza de tu ejército Reclutando capitanes Adicionales que sirvan Como vidios de tu fuerza de asalto Pulse R1 Para ver las mejoras De serio de la fortaleza Vale Las unidades más poderosas De un señor Perdón Son sus caudillos Son los responsables De las formidables defensas De la fortaleza Conocidas como Mejoras de asedio Puedes hacer salir A un caudillo Realizando una misión De confrontación Una vez que has hecho salir A un caudillo Puedes matarlo O dominarlo Para que se incorpore A tu ejército Matar o dominar a un caudillo Antes de saltar su fortaleza Se activa su mejora de asedio Lo que recibe todavía más Las defensas Vale Bruce Unido a tu fuerza de asalto Como líder Recluta más capitanes Que se unan a la fuerza de asalto Gastar Mieles para comprar Mejoras de asedio Vale Detalles Vale Mantener para comprar Mantenemos para comprar Tenemos dinero Por ahora Vale Tenemos dinero de sobra Vale 700 Tenemos dinero de sobra Caballería montada Ejército atacante Ejército atacante Se reúne con un grupo De Vamos De trolls Que pueden destruir Las morales de la fortaleza Y el último es El ejército atacante Se refuerza con un grupo De zarpadores explosivos Que cargan contra las puertas De la fortaleza Pues perfecto Este es nuestro personaje Y el dice Que ataquemos a este hombre ¿No? O era otro No se No me acuerdo En fin Damos para atrás Vamos a darle a nuestro personaje Que tenemos una habilidad Para Realizar Vamos a comprar esto Que es para envenenar A la gente Perfecto Y vamos al inventario A ver Tenemos un arco nuevo Que es una mierda Lo vamos a vender Tenemos una Capa nueva Que también es Muy mala La vendemos Y tenemos el anillo Que es nivel 1 No entiendo por qué Habrá más anillos A lo mejor No creo No tendría mucho sentido Eso Pero bueno Debilitar el poder Del enemigo Es importante Pero lo crucial En una conquista Es reforzar Tu propio ejército Vale Vamos a A ver Vamos a ver Que misiones hay para hacer Porque hay varias Tenemos Los Nazgust Están siguiendo por todo Mordor Que les ha puesto El Palantir Renunte con el Adriel Para hacer frente A esta amenaza Bueno Todavía no vamos a hacer eso Una extraña música Te atrae Es hora de Responder a la llamada Quiero crear Mi ejército Primero Antes de hacer Todas estas cosas Va a salir El comandante Del puesto Detonando sus Pilas de Grok A ver Vale Vamos a Hacerlo De la naturaleza Violenta Venga Que está aquí Al lado de más Debemos ir al bosque De Karnan Algo me convoca allí No hay que responder Todas las llamadas Talion Vale Vamos para acá Aquí estamos A ver Que es lo que nos convoca Ya lo hemos leído antes Así que Damos a aceptar Y comenzamos la misión Vale Sabes Lo que vamos a encontrar Aquí ¿No? Hostias Un trollcore Huyendo tú A ver Vamos a interrogarle Nos está eliminando Uno a uno Cientos de bestias De las tinas Sal aquí Déjate ver de una vez Del pozo a la cima Ríos y árboles Esclavizados ¿Dónde es esto? No 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 Vale 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 Por aquí Vale Vamos por acá Es por aquí Vale Aquí tenemos otro Para interrogar Vamos a ver ¿Qué le ha pasado a este? Vale Pues no sé qué es O sea Es como que todo a la vez Dicen ¿Por qué no nos atacan Esas bestias? Han oído su canción Son parte de ella Como ella es parte De las bestias La defenderán Vale Estoy siguiendo El resto Ella nos está mirando No Ella nos está atrayendo A ver Vale Hay otro orco No sé por qué estaba haciendo esto Porque no se pensaba que Vale Ya está Ya está El circuito este Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos Y aquí hay otro orco Vale A ver ¿Qué es lo que le ha pasado a este? Lo encontré Lo encontré El árbol Ella es el árbol El espíritu de Karnan Es árbol y bestia Garra y colmillo Raíz y lanza Tío Qué movida Pero qué está pasando En esta misión Qué misión tan rara Uh Ahora sí que nos va a atacar Parece Vaya Eso no estaba antes Vale Vamos a investigar El árbol A ver Cambiado y distinto Este carnoso ¿Dónde está tu podredumbre? Tus brotes Creces ¿Te marchitas? No 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 Eres una bestia Sin vida Pero no Porque tú mueres Y mueres Lo que no tienes Es muerte Carne Embrujada Dallion No podemos Derrotarla Bueno ¿Y qué me sugieres Que haga? Tirar la espada Y arrodillarte No me arrodillaré Ante esta cosa Vale A ver Derrota al espíritu De no sé quién De la mujer esta Uy ¿Ya está muerto? Atención Que viene algo más ¡Oh! ¿Qué es esto? Los graus Elementales Tienen devastadores Ataques elementales Y son inmunes A su propio elemento Cuando un graus Ruge Usa un tiro cargado A la cabeza Para aturdirlo Cuidado Hostia Vaya golpe Me ha dado Chaval Cuidado Cuidado Madre mía Uff Ostras Que me da Vamos 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 Cuidado Me ha dado Le queda poca vida Le queda muy poca vida Vale No que tengo flechas Por aquí había flechas Vale Perfecto A tomar por saco A ver A ver A ver Que se levanta ahora Uff Un dragón No me lo puedo creer Vamos Y esto también Es la naturaleza Vamos 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 Que estamos haciendo daño Vale Me quedan flechas Vamos 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 Me está disparando Creo Si Me estoy quemando vivo Que bien Uy Que fallado Me he puesto nervioso Porque me estaba apuntando Bueno Pues el dragón Ha sido muy fácil En realidad Me ha atacado dos veces Vale Vamos a coger flechitas Vale Cinemática Parece que esta carne No es tan poderosa Ala Por bocas Libre Para alzarme Una y otra vez A un hoyo Contigo Pero que hemos liberado El grito De los bosques El aullido De los ríos Gran espíritu De carne En los gritos Y el clamor Habéis despertado A Targorod Roto y enterrado Hasta ahora El señor oscuro Abierto el ojo Aviva su llama Las forjas Son rescoldos En comparación Con lo que viene Arderéis Arderemos Todos pasto De las llamas ¿Qué hemos despertado? No muerte Hacedor de anillos Tu forja Canta Una grieta Que cruza La tierra Fuego Despertado Por un frío Anillo Oímos Tu llamada Deja que te ayudemos Si Lo haréis Tú Bestia sin muerte Tú Criatura Hechizada Encontraremos A Targorod Marcha El Balrog Aguarda Se alza En la sombra Del destino Lucha hasta la muerte Y vuelve a alzarte Pronto Y pronto La muerte Vencerá A la no muerte Vale Pues Ya está ¿No? Supongo Nivel 19 Habilidad conseguida Vale Vamos a A gastarla Y vamos a mejorar A nuestro personaje Parece que el anillo No ha despertado Solo a Sauron Vale Vamos a A ver Carmen Bueno esto es Eh El apéndice De la mujer Esta para En plan Decirme Quien es Y todo eso Vamos a gastarnos Esto Pulsa cuadrado Dentro De una muerte Si se puede encadenar Con el mismo Uff Hostia Esto es muy bueno Lo voy a comprar Vale Comprado Y chicos Vamos a dejar Por aquí El capítulo Espero que os haya gustado Si es así Manita Arriba Like Suscribiros Al canal Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós Adiós